Bienvenidos y bienvenidas a mi canal en esta ocasión vamos a resolver unas inequaciones que me solicitaron con mucho gusto lo vamos a hacer pero primero que todo vamos a la intro de nuestro canal buenas buenas entonces me solicitaron estos dos ejercicios de inequaciones bastante interesante con un nivel de dificultad intermedio llamémoslo la primera es un valor absoluto para esta necesito recordar recordemos cómo era que se resolvían los valores absolutos o sea el valor absoluto de una de una variable cualquier variable tiene dos posibles soluciones si es x negativo es que aquí el concepto que dice ah es que todo lo que es el valor absoluto es positivo no 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 es eso tiene una estructura o sea si el número es negativo lo que se hace es que se multiplica por un menos x a la función y si x es mayor que 0 nuevamente o sea lo que se hace es de igual queda el mismo valor específico de x en este caso es mayor que quien perdón x es x ahora si es positivo queda positivo nada más aquí tiene tenemos dos posibles soluciones primer caso si x es menor que 0 ponemos un menos adelante de la función y me quedaría 7x menos 5 sobre 3 mayor o igual que 4 ok este menos al pasarlo al otro lado lo que hace es cambiar la desigualdad entonces me quedaría 7x menos 5 sobre 3 es menor e igual que 4 eso es importante menos 4 perdón cambia el signo del otro lado pero cambia la desigualdad a profe entonces este sería 7x menos 5 sobre 3 menor o igual que menos 4 el 3 está dividiendo pasa a multiplicar 7x menos 5 es menor o igual que 4 por 3 menos 12 sería 7x menor o igual que menos 12 más 5 7x es menor o igual que no sé por qué lo estoy haciendo hacia abajo pero entonces hago menos 12 más 5 nos quedaría menos 7 menos 7 entonces x tiene que ser menor o igual que menos 7 séptimos 7 de entre 7 x menor o igual que menos 1 entonces ya tenemos la primera función que es menos 1 entonces la primera si x es menor que 0 el resultado es x menor o igual que menos 1 wow todo este coso lo hice muy estirado vamos a mejorarlo ahora qué pasa si x es mayor que 0 se mantiene igual o sea me quedaría la expresión como está o sea 7x menos 5 sobre 3 es mayor o igual que 4 está dividiendo pasa a multiplicar 7x menos 5 mayor o igual 4 por 3 serían 12 7x mayor o igual 12 más 5 7x es mayor o igual que 17 x mayor o igual que 17 sobre 7 entonces si x es mayor o igual que 0 la fórmula es x mayor o igual que 17 séptimos profesor y ahora qué podemos hacer en esta expresión vamos a ver cómo nos quedaría nos quedaría la función que tendríamos que revisar o sea hacemos una recta numérica esa recta numérica ubicamos el 0 por aquí estaría menos 1 que los números serían negativos en el primer caso y 17 séptimos estaría como por acá 17 séptimos y los números serían quién en este caso todos los positivos entonces cuál sería la solución serían en este caso la unión de estos dos elementos o sea este extremo con este extremo un ejemplo si hacemos 10 y ahí 7 por 10 70 sustituyendo 70 menos 5 65 dividido entre 3 el resultado nos da un 21 punto algo es mayor que 0 muy bien pero si fuera 0 serías 5 tercios y 5 dividido entre 3 obviamente me da 1.66 no puede ser entonces esos extremos que tenemos ahí en la solución entonces cuál sería nuestro informe informe siempre que tengan eso sustituya un valor en estos extremos dentro de la función y ver si se cumple la condición entonces cuál sería el informe y ahí sería desde menos infinito en este caso a menos 1 cerrado unión de quién de 17 séptimos cerrado también ¿hacia dónde? a más infinito esta sería nuestra solución de esta expresión ese es el cuidado que hay que tener a la hora de desarrollar este tipo de condiciones vamos a pintarlo este color siempre lo dejé al mismo color esa sería la solución de esa bastante bastante interesante de mucho cuidado pero vieron que es fácil la que sigue si es un poquito más difícil difícil no primero primer concepto que tenemos que hacer aquí es factorizar esa expresión bueno antes de factorizar y antes perdón y antes de desarrollarlo se me pierde el número sería este antes de factorizar y desarrollarlo tenemos que hacer un pequeñito anuncio ¿cuál es? suscríbete suscríbete a mi canal se los pido de corazón para ver si crecemos si logramos a una población más y que esta comunidad académica vaya poco a poco creciendo y siendo haciendo punta en el sentido lograr eliminar ese miedo que tienen sobre la matemática y no solo matemática ahí van a ver de todo denle un vistacito ahí cuando tengan tiempo y denle like a los videos que les gustan y compartan bueno hagamos esta lo primero que hay que factorizar yo lo primero que saco es un factor común o sea una x entonces me quedaría x a la 2 más 2x menos 8 es importantísimo aquí manejar la factorización inspección y ahí x por x más x2 8 que puede ser 4 y menos 2 la multiplicación en x me da 2 vamos a ver menos 2x más 4x es 2x se cumple entonces me quedaría x por x más 4 por x menos 2 es menor igual que quién 0 tengo esas tres posibilidades la primera x es igual a 0 ya tengo el primer caso el segundo caso x más 4 igual a 0 o sea x es igual a menos 4 segundo caso y tercer caso x menos 2 igual a 0 o sea x igual a 2 entonces ya tenemos los tres casos no es que esta sea la solución verdad nada más esos son los ceros para qué los ceros porque va a ser una tabla de variación entonces esa tabla de variación bueno voy a construirla acá por si eso ya lo hicimos va a tener esta se llama tabla de variación en el cual vamos a comprobar las soluciones tiene 2 menos infinito y más infinito colocamos en esa tabla todos los ceros o sea todos los factores que existen primer factor x segundo factor x más 4 tercer factor x menos 2 que es el último y al final ponemos f de x que sería la función o el resultado de la función ponemos los ceros en columnas esto siempre viene como la recta numérica de menor a mayor el primero es menos 2 menos 4 perdón el segundo es 0 y el tercero es 2 ¿dónde se hace x 0? en 0 el punto es cerrado ¿por qué es cerrado? porque es menor o igual esto pasaría cuando es menor o igual o mayor o igual pero cuando es fraccionario siempre va a ser abierto pero en este caso es cerrado aquí he cerrado en 4 sería menos 4 cerrado también menos 4 y en 2 sería 2 cerrado acá a la izquierda negativos a la derecha positivos izquierda negativo derecha positivos izquierda negativos derecha positivos es como una recta numérica a la izquierda del 0 son negativos y la derecha son positivos hay momentos en que la x es negativa entonces cambia la desigualdad entonces a la izquierda positivo y a la derecha negativa eso cuando digamos este estuviera un menos aquí cambiaría más, más y menos eso es importante que lo tengamos profesor y ahora que hago ley de signos 3 negativo negativo menos por menos más por menos es menos menos por más menos por menos es más 2 negativos es positivo o sea pares queda positivo impares queda negativo un negativo negativo y positivo dicen que son menores de 0 o iguales que 0 o sea aquí lo que me piden son los negativos esto cual sería nuestro informe informe o solución sería desde menos infinito o sea me interesa este y este hasta donde a menos 4 unión de quien de 0 a 2 esa sería la solución de esa expresión vean que son operaciones bastante bastante interesantes hay que manejar muy bien las fórmulas obviamente tenemos que manejar bien la fórmula tener cuidado a la hora de aplicar los signos siempre afectan entonces tener cuidado en ese concepto de los signos bueno chicos como siempre ojalá que les gusten mis videos y suscríbanse en mi canal y nos vemos en el próximo video chao